Buenas tardes a todos. Nos vamos entrando, vamos a hacer un minuto de silencio para centrarnos en el estudio que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar el tema que vamos a hacer. Lo que vamos a ver son las tres vestiduras. En el budismo tibetano y en la filosofía esotérica se conoce con el nombre de trikaya o tres vestiduras, al dharmakaya, al shambhogakaya y al irmanakaya, que los iremos viendo más adelante. Más que tres cuerpos, esas tres vestiduras son tres estados de conciencia. Y dice el doctor Genter en su obra La filosofía budista en la teoría y en la práctica que la palabra kaya la define como un foco compuesto de energías que adopta la apariencia de un cuerpo. Estas tres vestiduras se encuentran en la constitución septenaria de todo ser manifestado. No solo en el hombre, sino también en los dioses. Sin embargo, estas tres vestiduras en los seres humanos más avanzados solamente se encuentran desarrolladas en los seres humanos más avanzados, que son hombres en este momento o han sido hombres en otro Bambantara y han desarrollado estas vestiduras. En este momento las tienen activas y autoconscientes. Porque dice que todo ser dotado de un alma es un Dhyani Buda en potencia. Y dice la doctrina secreta, la raíz de la vida está en cada gota del océano de inmortalidad. Para este estudio hemos considerado la constitución humana como una trinidad. le hemos llamado espíritu a lo eterno, a lo inmutable, nuestra divinidad interna, al alma o mente, a lo mutable, porque evoluciona, relaciona espíritu con el cuerpo y cuerpo a los vehículos más densos de la personalidad. La trinidad es un patrón que se repite en todos los planos y en diferentes estados. En las religiones vemos a Brahma, Vishnu y Shiva. En el catolicismo, padre, hijo, espíritu santo. En Egipto veíamos Isis, Osiris y Horus. También dioses, monadas y átomos, dioses serían, estarían aquí, las monadas están aquí y los cuerpos, todos los átomos de nuestra constitución forman una trinidad. También Atma Budimanas, en realidad, si en vez de observar el Trikaya como tres cuerpos, pudiéramos concebirlo como tres vestiduras o estados de conciencia, tendríamos una mejor comprensión, nos dice Barborka, en el plan divino. Estas tres vestiduras, el Dharmakaya, el Shambhogakaya y el Nirmanakaya, son la expresión externa de una condición interna completamente nueva, de una transformación de la conciencia. La idea de las tres vestiduras no debe conducirnos erróneamente a pensar que existen tres entidades diferentes. Son estados de conciencia de una sola, son estados de una única conciencia. No es fácil para la mente humana comprender cuáles son esas vestiduras, pero claramente son tres condiciones a las que debe desarrollar un hombre para obtener su liberación. En cada ser, esa triple esencia, o tres vestiduras, tiene un origen común e idéntico. Y ese es el manantial, el ser maravilloso, el árbol vaniano, siempre vivo, y aquel que vigila en silencio, le damos diferentes propias. Ese ser maravilloso se manifiesta a través de la jerarquía de compasión. A través de Adi Buda, que es la sabiduría primordial, los Dhyanibuda, que son las jerarquías de compasión en los diferentes grados, y los Manusia Budas, que son los Budas humanos. Son aquellos, los Manusia Budas, que solamente necesitan una reencarnación para llegar a ser Budas perfectos. Y a su vez, se expresan como tres vestiduras, el Dharmakaya, el Sambobakaya y el Nirmanakaya. El Trikaya representa el cuerpo triple unido de esa esencia Buda, Budica, que tenemos todos en nuestro interior, de la cual procede y sostiene todas las existencias reales e ilusorias, y posibilita a los hombres su liberación. Del Trikaya salen o nacen todas las cosas que constituyen el universo, igual que las gotas de lluvia salen y regresan a uno. Día a día y vida a vida, vamos tejiendo nuestras vestiduras, engarzándolas como perlas en un collar, al que llamamos cuerpo causal, en el cual se acumula el aroma o la esencia, el aroma lo más elevado de nuestros pensamientos, de nuestra vida cotidiana, de las acciones, de todo lo que hacemos. Solamente se acumula, si vemos, si consideramos la mente humana como con siete estados de vibración, como entendemos muy bien que el sonido se manifiesta a través de siete notas, la luz se descompone en siete colores, estas notas van aumentando en vibración por octavas, lo mismo, todo como es septenario en nuestro universo, todo es septenario, la mente tiene la parte más elevada de esta mente, es la que verdaderamente puede acumular todo lo más elevado, los pensamientos, los deseos, las aspiraciones que nosotros tenemos. Esto de aquí sería la personalidad y esto es esa divinidad que somos, que poco a poco se va construyendo la vestidura para que en un día determinado se pueda manifestar a través nuestro. Esto lo seguiremos viendo. En la voz del silencio dicen, las tres vestiduras son las maneras de ser o de actuar que reflejan los grandes principios universales. Nosotros, mediante las experiencias que tenemos a lo largo de nuestras vidas, estamos continuamente despertando estas maneras de ser o poderes en nuestro interior. La semilla de cada uno de estos cuerpos ya está presente en nosotros, pero tenemos que alimentarlas y hacerlas madurar. HPV utiliza una metáfora que dice, del horno de la vida humana, de su negro humo, se levantan las llamas purificadoras, que remontándose por debajo del ojo cármico, tejen, al fin, la tela gloriosa de las vestiduras del sendero. La tela a la que se refiere no es una prenda exterior con la cual nos revestimos, sino un estado de conciencia purificada por el fuego. Así pues, incluso aquí y ahora estamos tejiendo nuestra tela, esas vestiduras que conforman nuestra verdadera esencia. Podemos empezar a actuar a partir de ese conocimiento y ahora mismo, a representar lo que seremos en algún día, lo que hemos de ser en un futuro si queremos que el mundo se cure. El futuro lo construimos hoy. Necesitamos dejar de actuar con patrones del pasado. Tenemos que trabajar con nuevas estructuras para construir el futuro. Esta enseñanza de las tres vestiduras, de ese proceso de evolución, ya lo conocían y lo representaban en las escuelas de misterios las culturas antiguas. Por ejemplo, en Grecia, este es un dibujo de estas, y vemos cómo le quitaban, cuando llegaban, le quitaban las vestiduras antiguas que traía, simbolizando que dejaba lo antiguo, lo viejo, lo dejaba atrás antes del proceso del ritual de iniciación. Y le cubrían con una túnica blanca que simbolizaba la pureza que había adquirido, y sólo así podía seguir con el proceso de iniciación y revestirse con las nuevas vestiduras. Este diagrama, que es de John Algeo, nos dice que nuestra esencia es divina y sale de la divinidad. Y va descendiendo, descendiendo, y pasa por diferentes reinos. Nunca hemos sido una piedra, hemos sido una conciencia que tenía una vestidura mineral. Aprendimos todo lo que teníamos que aprender en esta etapa, y esta conciencia que somos pasa al reino vegetal. Y a partir de ahí, va mejorando las vestiduras, las posibilidades de este reino, hasta que ya aquí no puede aprender más, y esa conciencia que somos pasa al reino animal. Hemos estado con diferentes vestidos animales, hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender, y en este momento estamos en el reino humano con una vestidura humana. Ya hemos dicho que es toda, y dice la doctrina secreta, todas las almas, chispas divinas de eternidad, de esta llama, y eternos peregrinos, nos llaman eternos peregrinos, son una con el alma universal. El peregrinaje de estas almas, desde la salida de la unidad por todos estos reinos, es obligatorio para todas las almas. Y sigue diciendo, primero por impulso natural, hasta que no llegamos al reino humano, y tenemos ya la mente para poder decidir qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, pues la vida nos lleva por impulso natural. Pero a partir de este momento, dice, y luego por esfuerzo propio, ascendiendo por todos los grados de inteligencia, desde mana inferior al superior, desde el mineral y la planta al arcángel más santo, un día ni buda. Vamos a hablar de quién va al Devachan y quién no va, todas más adelante. Y hay que hacerlo primero, una diferencia, hay que saber qué es el Nirvana y qué es el Devachan. Son dos estados de conciencia. El Nirvana es el retorno, ir al Nirvana es el retorno a nuestra divinidad, de la cual hemos visto que hemos salido. Y la doctrina secreta lo define así, el Nirvana dice, solo las tinieblas llenaban todo sin límite, pues padre, madre y hijo, como eran nuevamente uno. El hijo no había despertado aún para la nueva rueda y su peregrinación por ella. Nosotros somos el hijo y nosotros somos los que peregrinamos. El Nirvana, entrar en el Nirvana, ya no hay posibilidad de retorno. Uno retorna a la unidad porque, como ya veremos, se desvincula de todos los demás vehículos. No hay posibilidad de retorno. Vuelve, como ya veremos, este es una posibilidad, volver al Nirvana, desvincularte de todo. Pero el Devachan es una ilusión de la mente o una creación de la mente. Allí solamente va un periodo de descanso entre encarnaciones. Lo mismo que nosotros tenemos ciclos de estar en vigilia o dormidos, pues también tenemos ciclos de estar encarnados y ciclos de reposo o de... Sí, de reposo, a la cual vamos al Devachan. Al Devachan, como vemos, se va y se viene, se va y se vuelve. ¿Y quién va al Devachan? ¿Quién va al Devachan? Pues esa parte más elevada de la mente donde hemos ido acumulando todo lo más elevado de nuestra vida. Y todo lo que queda, todo lo que ha acumulado la personalidad que es temporal, todo esto se queda como cascarón en el astral. Y la parte más elevada o lo que vamos construyendo de nuestra verdadera esencia, se va al Devachan por un tiempo. A partir de ahí, si queréis, podéis hacer preguntas, si es que... o si no, sigo lo que vosotros queréis. Bueno, pues si no hay más, seguimos. Dice que hay dos caminos. Una vez vimos que en la diapositiva de la evolución del alma, vimos que cuando llegábamos a la etapa humana teníamos la posibilidad de, con nuestro trabajo, elevarnos hasta la divinidad otra vez. Volvíamos a la casa del padre. La conciencia humana había alcanzado el mayor, la más alta condición que puede alcanzar un alma divina. Por lo tanto, si había convertido en un Buda, podía entrar en el Nirvana. Dicen que hay dos caminos, pero en realidad hay un solo camino para llegar hasta el umbral del Nirvana. Lo que pasa es que cuando se llega al umbral del Nirvana hay que tomar una decisión. Si verdaderamente pasamos al Nirvana y nos desvinculamos de todo o nos quedamos, como vamos a ver, como la jerarquía de compasión para ayudar a esta humanidad. Un Pratyaka Buda, que es el que toma la decisión de que él ha hecho su trabajo y se va al Nirvana. Decimos que sigue el sendero patente, también se le dice el sendero para el que quiera, porque es una decisión que toma el alma. Busca la liberación por sí mismo, el Pratyaka Buda. Trabaja para conseguir esa pureza de espíritu y esa evolución para sí mismo, eliminando todas las causas que le encadenan a la rueda de reencarnaciones. El Pratyaka Buda es alguien que lucha y consigue la agudidad por sí mismo. Se eleva a sí mismo hasta los reinos espirituales por su propio trabajo. Se desvincula de la parte intermedia, que decíamos, que era el alma o la mente y también del cuerpo, se funde en el Dharmakaya y se va al Nirvana. Es una decisión que no va a poder cambiar, porque uno cuando ya vuelve al Nirvana y se ha desvinculado de todos los principios intermedios, no tiene posibilidad de retornar. No es el sendero que recomienda o que estamos trabajando para la sociedad teosófica. Los Pratyaka Budas, que a veces se dice que es una decisión egoísta, no puede ser egoísta una persona que ha conseguido una conciencia búdica. Son seres santos y puros y sagrados, pero toman una decisión que en algún momento tendrán que volver, como veremos después. Dice, un dios de las esferas celestiales, como el Patryaka que hemos visto, viviendo únicamente en su propia naturaleza, sin un cuerpo material para manifestarse en otras esferas, sería completamente impotente allí, no puede descender. Necesita un Bodhisattva que le preste, como ha explicado Narsé esta mañana, que le preste su parte intermedia para que pueda volver a realizar. Porque normalmente muchos Pratyekas vuelven como Turcus a terminar su trabajo. El Sendero Sacreto es el sendero de renunciación elegido por los Budas de compasión. Son la mismísima encarnación de la sabiduría y del amor, los dos elementos más grandes del universo. La compasión no es un atributo, es la ley de las leyes. Y se dice también, los últimos serán los primeros o serán los más grandes. Lo dicen porque los Budas de compasión, que como veremos, han renunciado a seguir evolucionando porque se quedan en el umbral de un reino del cual no pueden aprender nada más, que es el nuestro. Pero se quedan como enlace para iluminarnos, para enseñarnos y para guiarnos. Se ha hablado del Bodhisattva, al que le prestaba la parte intermedia. Un Bodhisattva es aquel que se ha convertido en un Buda, que es la encarnación o expresión de su propia mona. Es alguien que había alcanzado la categoría de un Arat o un iniciado, que sus corazones están tan llenos de amor, que ni la maravillosa presencia o belleza del Nirvana pueden fascinarle o pueden ofuscarle para que se vayan. Estos seres condenados a vivir, condenados entre comillas, porque es una decisión que hacen desde el corazón y con el corazón. O sea, que no es ningún castigo, no para ellos ni como nosotros entendemos una condenación. A vivir a través de futuros campas sin ser ni agradecido ni percibido por los hombres. La jerarquía de compasión, especialmente los nirmanacayas, construyen un muro, el muro de los guardianes o de protección alrededor de toda la tierra. Con eso he puesto esta. Son ellos. Nosotros vamos a construir todos los pensamientos que tenemos, el sufrimiento, todo eso va quedando en la atmósfera acumulado, de tal manera que si ellos no construyeran ese muro de protección, ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento nos invadirían. Y dice, protege a la humanidad de una miseria y un dolor cada vez mayor. Los budas de compasión que renuncian al nirvana y se revisten de las tres vestiduras del dharmakaya, tienen en esa parte espiritual ya desarrollado la vestidura del dharmakaya, del shambhogakaya y del nirmanakaya. Tienen también su parte intermedia, rehúsan a entrar en el nirvana, están en el umbral y rehúsan a entrar en el nirvana y rehúsan a fundirse y pasar a la otra umbral. Ellos ven la mismísima verdad y la eligen. Eligen permanecer invisibles en el mundo y contribuir a la salvación de los hombres, ejerciendo sobre ellos su influjo, para que sigan la buena ley o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de justicia, nos dice el rabo del silencio. La vestidura del dharmakaya es el aspecto más elevado, la vestidura más elevada es pura conciencia, liberada de todo pensamiento egoísta, de separación o emocional. Son el cuerpo glorificado de… Vamos a ver… Representa… El dharmakaya está siempre presente, representa la unidad de todas las cosas, ese concepto o esa idea de la unidad de la vida, de la unidad de todos, nos viene desde esta esencia. No es un cuerpo como tal, sino un soplo ideal de conciencia fundida con la conciencia universal o el alma libre de todo atributo. Dice, el dharmakaya está siempre presente, es redescubierto en lugar de ser creado de nuevo, es atemporal, no podemos atribuirle ningún cambio o transformación, Es pasivo, indeterminado, inmutable por naturaleza, pero da origen a los aspectos ambogakaya y nirmanakaya. Vimos como el pratyeka buda se revestía del dharmakaya, abandonaba detrás de sí toda la relación posible con esta tierra y todo pensamiento ligado con ella y cruzaba la otra orilla. Pero el adepto que ha conseguido el derecho a entrar en el nirvana, en el umbral renuncia al cuerpo, cuerpo dharmakaya, pero conserva su influencia. El sambogakaya conserva el vasto y completo conocimiento y permanece en el nirvanakaya porque los tres cuerpos están siempre presentes, aunque el que verdaderamente nos puede ayudar por su trabajo es el nirvanakaya. El segundo aspecto de estas vestiduras es el sambogakaya. Es el dhyani buda, este aspecto está aportado por el sambogakaya. También se le conoce como cuerpo de participación. ¿Y por qué se dice de participación? Porque todavía guarda en su memoria el recuerdo de ser un alma hermana de todas las almas. Porque retiene la conciencia como individuo, la conciencia de sí mismo, de su alma unida a todas las almas. El sambogakaya significa cuerpo de felicidad o de recompensa, se le llama de muchas maneras. Como cuerpo de participación que hemos dicho, se dice que solamente al final del camino del bodhisattva se puede percibir el buda sambogakaya. Porque en realidad él, desde donde está, solamente puede inspirarnos, pero ya no tiene los vehículos que necesita para poder ayudarnos. La vestidura del nirvanakaya es el tercer aspecto de esas tres vestiduras. Es el manusia buda o buda humano. Está iluminado primordialmente por el dharmakaya. Tiene formas también de sambogakaya, pero se manifiesta como nirvanakaya, para enseñar el camino de la iluminación a la humanidad. Permanecen en este mundo y así contribuir a la salvación de los hombres, ejerciendo sobre ellos el influjo para que sigan la buena ley o lo que es lo mismo, guiándolos por el sendero de justicia. Un nirvanakaya no es como se cree normalmente el cuerpo de un buda o un bodhisattva que se aparece en la tierra. En este caso sería un turku o un avatar. Sino verdaderamente es aquel, un adepto, que se ha convertido desde entonces un miembro más de esa hueste invisible, de esa cadena de luz o de budas de compasión, que ilumina, protege y vigila a la humanidad dentro de los límites kármicos. Porque se podría decir que es un ángel protector y compasivo, el guardián que vuelve hacia nosotros para guiarnos. Son la mismísima encarnación de la sabiduría, del amor y la piedad por la humanidad. Deja atrás solo sus tres principios inferiores y retienen todos los demás. Aunque pueden crearse un cuerpo que quieran, por Kriya Shakti, que es lo que estábamos hablando esta mañana, esa posibilidad o ese desarrollo de esa capacidad de crear cuerpos, tanto de un objeto o una vestidura, también se la puede crear. En ocultismo se dice que un nirmanakaya, aunque significa literalmente transformado, es un estado de conciencia, como los otros. Cuando la forma que el adepto o yogui elige con preferencia al dharmakaya o al estado nirvánico absoluto, ya que este le separa para siempre del mundo de la forma en que vivimos, los budas de compasión, eligen esta vida de autosacrificio, entre comillas, en lugar de esta dicha egoísta, renuncian a toda posibilidad de avance, porque realmente en el mundo de los hombres ellos ya la han superado, ya han aprendido todo lo que tenían que aprender. Con nosotros nos pueden ayudar, pero no pueden interferir en el karma, ellos no pueden decirnos lo que tenemos que hacer, porque por encima de todo eso está la ley. Vestirse con el humilde manto del nirvanakaya es renunciar a la bienaventuranza eterna para el yo, para ayudar a la salvación del hombre. Así pues, aquí y ahora estamos tejiendo esa tela gloriosa de esas vestiduras que conforman nuestra verdadera naturaleza. Podemos empezar a partir de ese conocimiento a representar lo que llegaremos a ser un día, lo que hemos de ser si queremos que la humanidad se salve, tal como hemos dicho. Dice, el futuro se construye hoy, aquí y ahora, no necesitamos actuar con patrones del pasado, debemos de trabajar por lo que deseamos que sea nuestro futuro, hemos de actuar basando en lo que seremos, hacer como que sí, no en lo que hemos sido. Con todo esto, dices, bueno, y todo esto cómo se empieza, pues en el oráculo de Delfos, la pitonisa, la pitia, la pitonisa, la pitonisa dijo, Te advierto, quienquiera que fueras tú, que si deseas sondear los arcanos de la naturaleza, si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, cómo pretendes encontrar otras excelencias, en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Seas quien seas, ocupes el lugar que ocupes en el universo, siempre serás un eslabón entre un superior y un inferior. Todos son necesarios y cada uno hace su labor. Somos dioses en el destierro, escucha tu corazón, porque él sabe el camino para volver a casa. Muchas gracias. Que le quiten, que le quiten. Perdón, que se me ha ido aquí. No sé si. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Eh? No, 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 eso no me importa. Llegirnos, no, superior a mí, superior a mí. Una preguntita, niña. Dime, dime, Elena. Bueno, la última frase, somos dioses en el destierro, y yo tenía preparada una pregunta que creo que hubo unido con esto. Cuando hablamos de los dos caminos, que hay que tomar ya dos caminos, o subir a Nihuana, o seguir ayudando, cuando decides ir al estado de conciencia en Nihuana, es un estado al que, a ver cómo era, volvemos a nuestra divinidad de la que procedemos. Eso es. Y luego, van dos cosas. Cuando decides seguir ayudando, renuncias a seguir aprendiendo. Pero cuando estás en el Nihuana, entiendo que sigues aprendiendo. Eso no sabemos, ahí, porque... No, pero espera, espera, no es la pregunta. Entonces eso ya está claro, no importa. Entonces, cuando estás en el Nihuana, entiendo, si somos dioses desterrados, entiendo que cuando volvemos a Nihuana ya hemos vuelto del destierro. No, pues solo déjame una cosita y me lo dices todo. Y luego la otra es, si en el Nihuana es cuando vemos a la divinidad, en algún momento, estando en el estado de conciencia en Nihuana, ¿decidimos volver a hacer el camino? Ya hemos dicho que eso va por ciclos. Vale. Entonces, en un ciclo, cuando yo he hecho el trabajo que tenía que hacer en esa etapa humana, que ya hemos terminado, yo puedo decidir volver a la unidad. Si yo vuelvo a la unidad, como ya no tengo cuerpo para volver, aunque quiera volver, no puedo. Posiblemente ni me acuerde, porque ha dejado absolutamente todo. Cuando decimos que somos dioses en el destierro, tú acuérdate que en el Bhagavad Gita, los Pandavas, se habían apoderado, los Kubaras se habían apoderado de su reino, de nuestra vida. La personalidad se apodera de nuestra vida y la divinidad que somos está en el destierro. Y en realidad, Arjuna lo que hace es pedir ayuda a su ser superior, a su divinidad, que le ayude. Pero no se ponen en el lado ni de los buenos ni de los malos. Se ponen en medio del campo de batalla, porque en el medio, igual que en el huracán, puede haber un desastre a su alrededor, pero en el ojo del huracán hay inmovilidad. Entonces, en el centro, en tu corazón, comunicado con tu ser superior, puedes recobrar tu reino. Tu reino, que es tu vida, porque hoy en día la vida nuestra nos la dirige y la lleva a la personalidad y esto no puede ser. La personalidad es un instrumento para poder moverme yo por este mundo, pero nada más. Por eso decimos dioses en el destierro. El nirvana no es ningún destierro, el nirvana es volver a nuestra divinidad, a la divinidad que hemos salido. A ver, yo me he confundido. Tiene, 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 el micro. Ah, el micro. Vale, gracias. Me ha quedado ahora en un poco así. ¿Te oyes? Ahora, me ha quedado un poco así. A ver si me aclaro. Nosotros venimos, o sea, cuando nacemos, cuando nacemos, venimos ya para hacer una vida, ¿verdad? Ahora. Pero dependiendo de lo que hagamos aquí, iremos al nirvana o no iremos. Antes de allí, cuando muere nuestro cuerpo, el alma sube. ¿A dónde? Al, 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 al primero, al... Al de Bachana, al cielo, diga. No, 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 no. Al primero. A las tres, al cama loca. Y ahí, posiblemente, tenga que dejar la mochila de lo que no ha hecho en esta vida. Espérate, ¿verdad? Entonces, el alma sigue, estará el tiempo de lo que haya hecho bueno en el mundo. Es que yo no sé explicarme cómo... Sí, sí, nos lo dices muy bien. Cuando llega el momento de reencarnar, baja al astral, ¿y qué hace? Que coge la mochila y él lo tocará aquí. O sea, que no creamos que nos vamos allí arriba. Ahora, no, es duro, para llegar allí, es bastante duro vivir en la vida. Sí, sí. Perdón, pero es que... Sí, no, pero vamos, no estamos hablando de, de, de la muerte ni nada. Simplemente, ya que no, que lo has dicho muy bien, efectivamente, antes de, porque antes de ir al nirvana, hay al de Bachana. ¿Qué pasa? Que como somos energía, nosotros, todos los pensamientos y esto, lo otro, tenemos que estar custodiándolos hasta que se, hasta que puedo desprenderme de ellos y subir al, y subir al de Bachana. Pero lo que estábamos hablando era simplemente la diferencia de ir al cielo o al de Bachana e ir al nirvana, que es lo que estábamos hablando por las tres vestiduras. No, no nos hemos metido todo eso para no desviar el tema. No, está bien. ¿Nada más? ¿Cuatro? Gracias, Nuria, porque el tema es muy importante y muy necesario. ¿Debería a la boca? Ah, es verdad, me lo tengo que comer, ¿no? A ver, pasa. ¿Me oís ahora? Sí. Que sobre las tres vestiduras, ¿no? Este tema tan importante, gracias por la exposición, porque al fin y al cabo tenemos mucho que trabajar y aprender en este tema tan sumamente difícil de entender. Pero me surge una pregunta. Nos dice la voz del silencio. El camino es un camino que se termina convirtiendo en dos. Es como si llega un momento de esa evolución que se toma la decisión. Se decide o el Buda de convasión o se decide, bueno, se decide la liberación o se decide la renunciación, ¿no? Pero siempre me ha surgido una duda, porque Blavatsky nos decía que las vestiduras las tejemos, las vamos tejiendo aquí y ahora, ¿no? Nosotros estamos tejiendo ahora esas vestiduras, que las denominamos gloriosas. Y llegas a pensar, ¿realmente no se está definiendo ya ese sendero ya? Y se está tomando esa dirección de la misma forma que si decidimos actuar, entre comillas, a través de buscar nuestra propia liberación, ¿también se está definiendo el otro camino? Claro. ¿Podrías decir algo al respecto? Pues sí, porque en realidad, a ver, esa determinación que haces cuando llegas, porque efectivamente solamente hay un camino de evolución. Ya lo habíamos visto, que llegamos primero por impulso natural, luego por esfuerzo propio, y llegas a la puerta del nirván. Entonces allí, cuando tú tomas esta determinación, o sea, es, a ver, tú no la tomas así de repente, cuando llegas allí te dicen, bueno, ¿tú qué, para nirvana o para…? No, o sea, tú ya vas allí con un trabajo hecho, si es una persona que se ha dedicado a seguir todas las paramitas, a hacer todas las cosas, toda la meditación, únicamente con la única intención de liberarse de ese mundo de sufrimiento y de, bueno, lo que estamos viviendo, que es legítimo, porque es legítimo. Pero hemos dicho también que la ley no es una elección, es, hay la compasión, no es una elección, es una ley. Porque ya hemos visto, nos dijo también Ángel, y lo hemos estado viendo, que nosotros formamos parte de un engranaje mucho mayor. Y estés donde estés, seas el último de la fila, seas el del medio, seas el de arriba, siempre es alguien del que tienes que tomar y alguien al que tienes que dar. Porque si no, esa manifestación no sería posible. Entonces, de alguna manera, yo no puedo escalar la tal y decir, ala, ahí os quedáis, yo me voy a ir al nirvana, que para eso he trabajado. Pues le dicen, vale, vete al nirvana. Sí que puedes. Sí que puedes, de hecho puedes, de hecho puedes, y no eres mala persona, eres un Buda, porque has conseguido tener una conciencia búdica, pero te has olvidado de la última ley. Entonces, cuando hablamos de avataras, porque no sabemos nada de eso, hablamos sin saber, yo la primera. Pero cuando dices, vuelve, vuelve una divinidad, vuelve tal, posiblemente sean estas que han pasado una temporada en el nirvana y la vida les dice, nos queda una asignatura. Y entonces vuelven, y vuelven a ayudar a traer un mensaje, a ayudar a la humanidad, a lo que haga falta. Y además, siempre a mí, me digo, bueno, un armacalla está en el absoluto, en el tal. Y yo digo, bueno, ¿y esto cómo se come? Pues exactamente igual que nuestro atma, que no es nuestro, es el atma de todos, está en la unidad, pero es el origen de todo lo demás. A partir de ahí, todos son vestiduras que utiliza esta divinidad para manifestarse en otros planos. Entonces, lo mismo, esas vestiduras que las estamos tejiendo, porque esa semilla, esa semilla ya está en nosotros. Si no estuviera, no estaríamos aquí. Es nuestra esencia, nuestra divinidad, nuestra chispa. Pero esta chispa, que tiene todo su potencial, todavía no ha desarrollado esa vestidura que le permita manifestarse en la vida cotidiana. Hola. Hola. Mira, Dharmakaya y Nismanakaya, pues se van diferenciando, pero casi siempre nos olvidamos del Sambogakaya. ¿No? Que se queda ahí un poco en intermedio y, pues, la unión o lo representa o la facultad que hablas es un poco de él. Mira, el Nismanakaya, en realidad, es el Sambogakaya, es el equivalente, si utilizamos un equivalente, porque al final tenemos que buscar analogías que nos ayuden a entender, ¿no? Sería nuestro Budi que tiene la necesidad de sentir la fraternidad de todo, la unidad de todas las almas, la unidad de la vida y la unidad de todo viene de Budi. Y ese es, por eso, dice el Sambogakaya, tiene memoria como alma, pero como alma consciente y de la unidad de todas las almas, sabiendo de dónde procede. Pero, en nosotros, Budi solamente puede inspirarnos cuando nuestra mente no está ahí danzando, un momento que pesca la mente despistada, ¡puf!, el Budi nos manda un aviso, una inspiración, un esto. Solamente puede inspirar, pero constituye esa trinidad que en unión, los tres, en unión, son esa conciencia búdica. Por eso, dice, los que eligen, no los que eligen los Nirvanakaya, son los que ya pueden acceder o tienen acceso a la mente humana, por lo tanto, pueden ayudar a la humanidad. Pero, en realidad, no son los que digas, yo me apunto, no, no, son los tres, lo que pasa es que cada uno trabaja en un nivel, en el nivel que le corresponde. Bueno, pues, si no tenéis nada más, pues, muchísimas gracias a todos. Dos cosas. Gracias.